hola mi gente linda como están bienvenidos a mi canal yo soy guitar lucho hoy les traigo este día una nueva reacción y en este caso voy a seguir el pedido que me hizo un amigo suscriptor para que reaccione al tema dance clip de trueno la verdad no se me había ocurrido y nunca pensé reaccionar a este tipo de canciones pero como siempre trato de seguir las recomendaciones y los pedidos de los suscriptores es que en este caso voy a reaccionar por primera vez a este tema y algo nuevo también es que es por primera vez voy a reaccionar a un tema de aquí del entorno de donde vivo que es argentina bien mucho menos por el tema de que tampoco formó y forma parte de mi repertorio en el que escucho constantemente este tipo de temas la verdad no conozco quién es trueno la verdad no sé qué canta el culo que debe cantar lo que cantan todos hoy en día donde está elegante donde está nike nicole sea todos estos cantantes que los conozco porque es imposible no cruzarte con alguien y que esté escuchando tap bien yo sospecho que es trap pero bueno vamos a ver qué pasa o sea como este canal trata de sorprenderse y de ir detrás de algo nuevo que bueno voy a aprovechar aprovechar para hacer por primera vez este tema así que bueno voy con algo de sorpresa porque no sé que me voy a encontrar ya sea bueno o sea malo no sé pero bueno con ustedes aquí es que por primera vez voy a reaccionar a trueno bueno sin más que hablar y sin más que decir vamos a darle play vamos a darle caña a esto hacemos el conteo 3 2 1 arrancamos vamos a agrandar esto y vamos a darle play oye 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 y este bajo suena bien pará o sea esto es nuestra esto es nuestra y 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 el lo que es trueno el que está cantando es rap o sea donde está el trap que me bebe que me vendían disculpen que vuelva pero bueno la idea es poder bien lo que hay de fondo si eso es funky el bajo ahora está yéndose detrás de lo que es el funky también o sea nos pegamos la sorpresa aquí el amigo trueno está lejos del trap o sea yo escucho rap o sea funky hip hop o sea hay una mezcla que está buena la verdad está buena de fondo arrancó ya ahora la guitarra haciendo el funky que yo les decía hace rato lo que canta trueno acá que dice mami el bosque pero soy yo es lo que hace el bajo al principio bien esa frase está buena en el bajo me encanta está buena o sea o sea o sea él está rapeando aquí o sea no es un elegante no tengo nada contra elegante pero no me gusta su estilo este va más más ágil o sea el fraseo de lo que va diciendo está bueno lo que estaba haciendo recién acá que dice ok eso es típico del hip hop y si nos remontamos al hip hop nos vamos a la década del 80 90 donde teníamos grupos o sea pioneros en el género o sea hay tantos que hacía en este estilo y este final donde él la manda la vocal y la lleva para arriba donde es clásico de estos grupos por eso digo tiene raíces de varios géneros musicales está bueno bueno ahí como les dije el bajo va haciendo la melodía de lo que va cantando en esta parte pam 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 está bueno y la guicharda funky de fondo que yo en la calle me conocen como el hip hop the hip…?! the real dance grip la cara de los jóvenes en el país es el turro más pegado ¿what the fuck is this? si tu no mueras contados en la calle me conocen como el hip uh the hip… the real dance grip adaptos en el vie ¿Qué me estás cantando acá, amigo? O sea, seguimos con... Nos remontamos un par de años atrás y a dónde nos vamos a un arreglito típico del tema de Iliak Uliak y Antemalda Rama. ¿Quién no ha escuchado ese clásico arreglo? A mover el culo, a mover el culo. Esa parte que va haciendo el sintetizador y antes que arranque el frase donde dice a mover el culo, o sea, es clásico hip hop. O sea, los que hemos escuchado hip hop desde su comienzo, todos estos matices son de ese género. Me encantó, la verdad, otra vez sorprendido en mi canal por un tema más. Y en este caso le tocó el turno a Trueno, la verdad, le encuentro muchas cosas positivas que me han gustado, obviamente la mezcla de ritmos de distintos géneros lo hacen al tema muy bueno, o sea, dentro de lo que es el hip hop, de lo que canta él que es rap, que se ve que tiene sus raíces del rap, yo nunca había escuchado a Trueno y ahora puedo darme cuenta de que él está dentro de lo que es el rap. O sea, puede mezclarse con otros géneros, pero él canta rap y obviamente la producción musical le mete funky, le mete montones de cosas, los arreglitos que hay de voces al fondo son clásicos de hip hop también. Bien, y el bajo en este caso va haciendo la misma melodía que él va cantando, que está bueno, la verdad, me quedé sorprendido con Trueno en esta reacción a este tema, en este video. Así que bueno, gracias Aníbal por la recomendación de este tema, voy a seguir chusmeando un poco más dentro de lo que es Trueno. La verdad, no lo había escuchado, es nuevo para mí este tema y este cantante. Y como les dije al principio, es la primera vez que reacciono a un grupo o a un cantante argentino. Así que bueno, en este caso reaccioné porque no lo conocía, nunca había escuchado a Trueno. Así que bueno, si les gustó esta reacción, mi gente, aquí les dejo acuérdense la manito para que vayan, se suscriban, le den like, le den like, le den a la campanita para que YouTube se esté avisando. Cuando hago un video nuevo, la idea es poder hacer dos o tres por semana, veremos qué pasa de acá a una semana, no hice ninguno, pero bueno, se complica el tema del calor, se complica el tema del internet. Ahora por la fiesta quieren todo, entrar a YouTube, a mandar mensajes por aquí, por acá, bueno, o sea, internet, punto menos ahí. Pero bueno, la idea es poder hacer algo más seguido. Pero bueno, les dejo esta reacción del tema Trueno, Dance Script, la verdad me gustó, lo voy a dejar ahí como un tema de los que me van a quedar para escuchar constantemente y encontrarle algunas cositas lindas. Así que bueno, si te gustó, amigo, compartilo con alguno de los que tengas ahí y recomendarlo para que siga creciendo como lo va haciendo. Gracias a ustedes los que se van suscribiendo cada día. Y bueno, desde acá les mando un abrazo para todos, se me cuidan. Y buen fin de año si no nos vemos en otro video antes del primero de enero del 2022. Así que se me cuidan y un abrazo desde su amigo acá, Guitar Lucho desde Argentina para todos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.